Por disposición del Intendente Gómez Gesteira, va a permanecer abierto los días sábados y domingos en el horario de 8 a 18 horas a los efectos de entregar los documentos que tenemos en guarda y para la consulta de padrón y eventuales inconvenientes en cuanto a base de datos de trámites identificatorios que puedan surgir. ¿Son muchos los documentos? Y tenemos en guarda unos 380 documentos, pero de todas las franjas hectáreas, de modo que puntualmente en calidad de electores no sabría decirte cuándo porque no nos hemos abierto. ¿En qué horario va a estar abierto? Vamos a estar de 8 a 18 horas. Y a los efectos también de hacer una cuestión informativa, porque bueno, dada la modalidad de hacer una elección nacional, cambia y dista contrariamente a lo que siempre se ha producido en Córdoba y en Carlos Paz. ¿Es el mismo padrón que se utilizó para las provinciales? No. Tanto las municipales y provinciales fueron con un padrón, con un día de corte en el mes de diciembre del año pasado. En esta elección, al igual que las Pazos, el corte del padrón se efectuó en el mes de marzo, de modo que van a ser incorporados todos aquellos adolescentes que hicieron su actualización de documento a los 14 años. Y recordemos a la población de que no es obligatorio votar entre los 16 y los 18 años. Sí es obligatorio para todos los electores comprendidos entre 18 y 70 años. ¿Qué cantidad de electores hay? Yo calculo que no tenemos modalidad, a distinción de otros años, no tenemos padrón físico. La Junta Electoral de la provincia en su momento y la Nación no lo ha confeccionado, de modo que tenemos la consulta digital. Pero estimo que si eran 56.000 podrá sumarse un poco más con estos nuevos electores. ¿Cómo hacen los extranjeros a votar? Los extranjeros por Código Electoral Nacional no participan de la elección de presidentes y legisladores. ¿Y aquellos que están lejos de su localidad, cómo pueden hacer? Siempre es necesario justificar el no voto. La ley prevé que aquellos que están a más de 500 kilómetros tienen que concurrir a la comisaría de donde se encuentran situados para justificar su permanencia ahí y después justificar ante la Cámara Electoral Nacional la no emisión del voto. La ley prevé que aquellos que están a más de 500 kilómetros